Escucho ruidos, escucho disturbios No se le entiende nada cuando hablas Esto así no va más, ¿te entiendes? Vos me tenés cansado, me tenés podrido Vos no podés volar porque te tenés agarrado de atrás Y vos no podés volar con el sobrequeso Y vos sos de madera Y vos sos de canceta Y yo soy el superhéroe argentino No te crocúques, nadie te va a confundir con Gatnam No, no lo soporto más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cómo andas, Julián? Tino, fuerte aplauso para Tino, el superhéroe argentino No se pelee con Julieto, por favor Mire, la verdad que yo a los seres humanos los puedo ayudar A este muñeco no los soporto más Agárralo, lo voy a agarrar, quiero decirle una cosa Sí Guarda donde lo agarra Sí, le quiero decir una cosa, han llegado muchos mails para Tino, el superhéroe argentino Así que los quiero, ahora, todos respondidos Sí, usted me los dice y yo se los respondo Y claro Agarra al muñeco No lo quiero mirar No lo quiero mirar Ah, bueno No lo quiero Negro Me habían cortado la luz Parezco Michael Michael ¿Por qué tiene capa? Porque vuela también ¿Qué voy a volar yo? Bueno, Tino, prepárese Porque quiero que me contesten los mails Voy a responder los mails que me mandan la producción Bueno, no le digas cosas a Tino, el superhéroe argentino Muchos mails han llegado a www.justoatiempo.telefe.com Y mucha gente Hoy, por ejemplo, María Tercián está cumpliendo años en Estados Unidos, Norteamérica Una cosa de locos Una cosa de locos Llegan menes en toda parte del mundo Nico Teba, que no cumpleaños, pero también está mirando la tele Gracias, coño Hola, negrita Qué lindo que estás Oh, no Con esa capa No, no, no te puedo decir nada Estás muy linda Ah, bueno, bueno Muchas gracias Qué lindo cainetón Gracias Qué lindo el abanico Gracias Qué linda la collera Gracias Qué lindo los guantes Gracias Qué lindo car de ojos tenés Bueno, 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 bueno Tranquilo, tranquilo Vamos a empezar a jugar Te digo que no sé lo que parece así Le queda re lindo Horrible me queda Bueno, vamos a ver Vamos a ver si llamamos una persona que te ha llamado Al 0609-111-0011 O asterisco a 3000 de su teléfono celular Va a contestar las palabras que va a leer Julieto Y si logra leer las cinco palabras Se gana 1500 pesos Eh, bueno Bravo No No Cuando ve la última Claro Es con dedicatoria Bueno, muy bien Vamos a ver quién está en línea Hola Hola ¿Sí? ¿Quién habla? Hola Hola ¿Sí? ¿Quién habla? Florencia Hola, Florencia ¿Cómo te va? ¿De dónde sos? De José Mármon Bueno, Florencia ¿Qué edad tenés? 19 Me encanta Bueno, bueno ¿Tenés novio? Sí Ah, tengo yo No, Julieto Tiene novio Tranquilo, Florencia ¿Cuánto hace que estás de novia? Hace dos años Nena, si a dos tiempos No, no Qué boista Tal vez No, que tenés de novia ¿Cuánto hace que estás de novia? ¿Yo? Sí Bueno, eso no puedo contestarlo al aire Es cosa de mi vida privada Ah, sí Bueno, bueno, bueno Florencia, escuchame una cosa ¿Con quién estás en casa? Con mi mamá y mi hermana Bien Vas a escuchar lo que dice Julieto Y tenés que encontrar las cinco palabras Bueno, listo Vamos a viajar Desde Asunción 949 Acá en Martínez Hasta José Mármon A ver Para ver si estamos cerca de tu casa Ahí estamos con el Gerard El Earth ¿Eh? Y su pulso loco A ver si podés ubicar tu casa ¿Qué es ese campo así? Ese parque O ese lugar que no hay edificios Mmm Ahí dice mi campo ¿Es tu casa? ¿O...? Una plaza Una plaza ¿Vos estás cerca de la plaza? Sí Bueno, ahí está tu casa más o menos, ¿no? Sí, sí Bueno, si no mentí Me que me gusta Bueno Sí Bueno ¿Estás lista Florencia? Sí, sí Bueno, vamos Julieto L Listo Va Preparados Listo, ya Uy No vean la pobre Va Jajaja 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 Correta Cerruchan Ganadera ¿Qué dijo Florencia? Mamadera Carreta Sí Mamadera Mamadera Carreta Faltan tres La primera ¿Con vota? ¿Eh? Sí Sí Le falta la primera y la tercera Ay, no Que lo repita Claro Lo repita Repítalo Si quiero Si usted quiere Lo tiene que repetir Son tres veces Como mínimo ¿Eh? ¡Viva la catria! Bueno, bueno, bueno ¿Qué esperó? Usted esperó Va Ya Caballito Ojota Carreta Cerruchan Ganadera ¿Qué dijo? Qué suave Abanico Ojota ¿Abanico? No Le gritaron Abanico 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 dos veces tampoco No es por cantidad de veces Ojota Carreta Cerrucho Te falta la primera nada más Te lo leo una vez más Porque son tres veces Ahí va, ¿eh? Escuchá Que a veces te ganaron 1500 pesos Sí Va Caballito Ojota Carreta Cerruchan Caballito ¡Ah! ¡Aplausos! Sí, sí Uy, esperes 1500 pesos, Florencia Bueno, muchas gracias Acá está la prueba Un besito grande, Florencia Bueno, gracias Otro ¿Qué coniste hoy, Florencia? ¿Qué coniste? Florencia Se fue Me cortó la bocha No, no digas así Cortó porque estaba comiendo Estaba por comer Bueno, hay otra persona que está en línea Vamos a ver de qué parte del país Porque todo el país juega Y hoy se va en cero kilómetros Todo el país puede jugar Auton 111 Porque hoy se va en cero kilómetros ¡Hola! ¿Hola? Hola ¿Sí? ¿Quién habla? Ana de Montegrande Ana, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Sí, sí ¿Qué edad tenés, Ana? 49 Perfecto ¿Con quién estás en casa? Y con mi marido y mis chicos ¿Qué comiste? Estamos por comer tallarines hoy ¡Ay, qué raro! ¿Tallarines con tuco, con manteca? Sí, sí, con tuco ¿Con qué? Sí, sí ¿Con questo, con quesita rallada? Sí, sí ¿A usted cómo le gustan, Julieto? Tiene el clato Bueno, ya sé Pero ¿qué le gusta que le pongan? Que le pongan quesita rallada Ah, bueno Anitta, ¿estás lista para contestar? Sí, sí Más que contestar es escuchar bien lo que dice Julieto Dale Bueno Va Tengo hongre Bueno, esperá que la van a ver Hacernos un locro Que ya lo estoy viendo desde acá Ahí va, ¿eh? Ahí te lo lee Estrío, cantinclora Azache, corronenta Diablita ¿Qué dijo? Cantinclora, diablita ¿Qué más? Eh, a ver ¿Corneta? No Te lo lee otra vez Son tres veces como mínimo Bueno Escucha bien, ¿eh? Estrío, cantinclora, casachi, corronenta, diablita Wow ¿Cachivache? No ¿A vos? No Parecido, pero no Última chance Corne... Cornerito ¿Qué es cornerito? No, es una palabra nueva Un cornerito ¿Qué es? Un córner chiquitito Va de vuelta Es trío, cantinclora, azache, corronenta y alita ¿Condimento? ¿Condimento? No No ¿Ah? A ver Buenas noches No Cornalito, ¿coronalito? Cornalito, ¿dónde? No ¿Azabache? ¿Azabache? ¡Sí! ¡Azabache está bien! ¿Y? Ya está Estribo Ya está Ya te lo dije tres veces Estribo Estribo está bien Sí Dijiste tribo Dijiste azabache Sí Y de abelita Tres dijiste Sí ¿Cuatro? Cuatro Bueno, la que te falta es una de estas Te ganaste mil doscientos pesos, Ana Bueno, gracias Bueno Besito Bueno Chau Chau, gracias Chau Bueno, Julieto Estamos en una fecha patria Vamos a entregar un cero kilómetro Vamos a comer locro Sí ¿Qué pasa? ¿Quiere decir un coñita del gina? ¿Quiere decir un poema? Pero le pido por favor que tengan mucho cuidado con las rimas Porque la gente está susceptible y esferida y mucha gente viéndonos Claro Cállate la boca, gordito No me diga gordito No No me diga gordito Vamos, dígalo Va Diga, va Hoy que jereado quisiera Que dediques un rezo Vos te ganés de rodillas Y yo te corto con... ¡No! ¡Pero qué desubicado! Menos mal que tengo los reflejos rápidos Menos mal Menos mal Le pido un favor Usted sabe, enséñele Yo le enseño las rimas Pero él a mí cuando me las cuenta fuera de cámara No son las reales Después... Bueno, te vas con el fina Encantada de la vida Bueno, pórtese bien, ¿eh? ¿Me hacés hojita? Sí Hojita quiero Hojita Ahí está Pórtese bien, ¿eh? Un besita, un besita Un besita Vamos, vamos